vamos a explicar cómo llevarnos la señal de todos los instrumentos de todos los micrófonos hacia dos mesas de mezclas diferentes es decir la mesa de fo la mesa que tenemos allá que lleva la señal al público es decir al line array y también a la mesa de monitores que va a llevar la señal a los monitores de los músicos para que se puedan escuchar aquí en el escenario y aunque en este caso no la vamos a utilizar pues en caso de que lo utilicemos pues podríamos duplicar la señal para ello como vemos se utilizan lo que se llaman stage boxes o splitters es un stage box o cajetín de escenarios splitters ya que todos los instrumentos se conectan en estos xlr hembra y luego este patch consta de dos salidas hearting podrían ser dos mangueras de cualquier otro tipo de conector multicore etcétera en este caso un hearting y como vemos una es para la mesa de fo o pea console mientras que el otro hearting envía esas mismas señales de los mismos instrumentos hacia la otra mesa de monitores monitor console a través de este otro jardín que tenemos aquí por tanto esta es la manera más tradicional de partir o dividir la señal de los instrumentos y enviarlas a dos mesas diferentes a la de monitores y a la de fo en la siguiente serie de vídeos podemos ir viendo la evolución como estos patches o cajetines stage box analógicos se han sustituido por los patches digitales que mediante un solo cable muy finito de categoría 56 y un conector rj45 pueden llevar la señal a la mesa de mezclas de monitores y de fo sin la necesidad de utilizar estas pesadas mangueras que pueden pesar 20 o 30 kilos ya que por aquí van todos los xlr todos los canales en este caso 40 canales de este de este patch aquí lo podemos ver como esa manguera azul va por aquí y va hasta la mesa de fo o por tanto puede pesar muchos kilos y cada vez se va a utilizar menos en este caso también vamos a ver en la mayoría del mundo de las orquestas no se utiliza una sola mesa que hace tanto de pea como de monitores en este caso podemos ver que el hearting de monitores no se ha utilizado este mismo hearting que va a fo es el que va a hacer desde allí mismo va a hacer la mezcla de monitores a través de salidas auxiliares para no tener que gastar dinero con otro técnico o otra mesa aquí tenemos la pesada manguera azul que va por aquí normalmente se pone un pasacable en este caso lo hemos puesto al final ha decidido el técnico se ve que no tenía más pasacable porque se lo ha llevado para otros conciertos ya que tenía 14 bolos 14 conciertos diferentes y aquí vemos la pesada manguera azul este tambor que puede pesar 50 o 60 kilos ya que como vemos tiene muchísimos metros puede tener 40 o 50 metros y aquí tenemos el hearting que ya como vemos se divide en XLR que ya van a la mesa aquí lo podemos ver este cajetín de aquí se llama pulpo ya que tiene como tentáculos que ya se dividen en los XLR y de aquí ya podemos ver que va a la mesa además podemos ver que luego la señal de la mesa de mezclas va a volver aquí es lo que se llaman los retornos que son XLR machos para llevar la señal tanto a la PEA como a los monitores de los músicos aquí podemos ver podemos utilizar estas señales para enviar LIR al procesador de sistemas que hemos visto antes es decir el mainmix LIR a las entradas input A y B de este procesador de sistemas XTA que va a ir a los linearrays y luego podemos utilizar también salidas para monitores que van a ir a las etapas de potencia de los monitores de los músicos por tanto ya conocemos una de las maneras de dividir la señal de los instrumentos en dos con los patch o stage box o cajetines splitter tradicionales analógicos que tienen doble manguera